Canal Puebla.com Canal Puebla.com Las series apenas llevan un par de partidos, no le fue bien a Jaime García, el mexicano con los cardenales de San Luis que terminaron perdiendo con los cachorros el partido del sábado para de esta manera poner la serie 1-1 reanudando ahora en el Wrigley Field. Mientras que con los Doyers y los Metropolitanos de Nueva York, Adrián González y los Doyers lograron reaccionar aunque el que realmente hizo la chamba fue Zach Grinke, este lanzador derecho que tuvo una foja extraordinaria a lo largo de la temporada con esas 19 victorias y llevando a los Doyers a ese empate en la serie. Ahora se van a Queens para reanudar el compromiso 1-1 pero con la situación de Rubén Tejada que está lastimado el parador en corto titular de los Metropolitanos. Es una baja sensible luego de esa barrida sumamente exagerada, fuerte por parte de Chase Utley que fue suspendido dos juegos por las grandes ligas por ese exceso de fuerza en la barrida en donde terminó fracturando al jugador de los Metropolitanos. Por donde se le vea con mexicanos teniendo buena actividad, las series divisionales en las grandes ligas están que arden y lo mejor está por venir en el mejor béisbol del mundo. Para Tribuna Deportes, Miguel Ángel Virtú, un saludo.